Foto de internet el actor Robert De Niro estalló contra el presidente Donald Trump sobre el escenario de los premios Tony, realizados la noche de este domingo, al entregarle un galardón especial al cantautor Bruce Springsteen, De Niro tomó el micrófono para decir solo una cosa, FAC Trump, que le jodan a Trump. Instantes después, cuando Springsteen subió por su premio, el actor pidió de nuevo la palabra. En estos tiempos tan peligrosos, eres lo mejor, siempre luchando por la verdad, la transparencia y la integridad en el gobierno. Anda que no nos hace falta todo eso ahora, dijo. De inmediato, los asistentes a la entrega de premios a lo mejor del teatro separaron entre aplausos para vitorear a Robert De Niro, mientras que la cadena CBS censuró sus dichos en televisión. Con información de Radio Fórmula.